Radio Mexicana Radio Mexicana Radio Mexicana Radio Mexicana Ahí está Alejandro Para que le digas una vez Si no, por lo menos ya sabes Las donas, aunque sea que nos mande Por alguna de estas Compañías Fíjate que Ni tamales nos envió la vez pasada Y luego tú diciendo que no había tamales Que no te gustan los tamales Así es No haciendo lo posible para convencerte Di que sí, a ver si Dice algo Alejandro Y se apiadan de nosotros Aunque sea tamales Y no mandó tamales Pero bueno Oye Luis, pues bueno Hoy tenemos un invitado Un invitado Ya de casa Aunque está Varios kilómetros Ahora sí que en la distancia Pero Tenemos la suerte Con este método Que nos trajo La pandemia O que nos impulsó la pandemia Con esta tecnología Claro Fíjate que no sabíamos Que teníamos Pero que sí teníamos Este Al final del día Nos está ayudando ¿No? En algo Y nos acompaña Javier Martínez Eh Ya lo conocen Obviamente Él es director Ya nos precisó Director Del campus de Parral De la UAS de Parral De la Universidad Autónoma de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua Exactamente Javier, bienvenido ¿Cómo has estado? Hola Manuel ¿Cómo estás? Buenas tardes Muchas gracias por la invitación Luis Enrique Buenas tardes Gracias por la invitación Hola Buenas tardes Javier Este Estás como director De una Un campus Unidad multidisciplinaria Que tiene varias carreras Pero tu área Propiamente es la economía Es correcto Luis Enrique Este Este Ahí Creo que Tiene un nuevo edificio O Estoy mal Sí Es un nuevo campus Tiene Desde que Más o menos El campus Ya finalmente Con todas las carreras Incorporadas Con unos cuatro años Cuatro años y medio Lo que va a esta administración Ah Ese O sea Vamos a decir Las instalaciones físicas Ya Tienen tiempo Pues Y ya Empezó primero El edificio De enfermería Y luego El de medicina Luego el de derecho Y luego el de economía Ah Me acordé Hace ya Bastantes años Estuve por ahí Dando unas pláticas Hace ya tiempo Sí Este Este campus Tiene recién Unos cuatro Bueno Ya construido Tiene vado tiempo Unos Más años Unos seis Siete años Pero Ya completo Digamos Este Terminado Apenas Que se Ya se Entonces Incorporamos al campus Cuatro años Y medio Más o menos Le invirtieron Ahí en Parral Entonces Estuvieron metiendo Dinero ¿No? Sí Cuando fue Luis El dólar estaba Tres pesos Así No Yo Yo recuerdo Que estuve Por ahí Como en el No sé Dos mil ocho Dos mil nueve Aproximadamente No No estaba al campus Todavía No Todavía no No Cuando ya vi Las instalaciones Y dije Ah Eso No es Donde yo Estuve En la En las charlas En la antigua Facultad de Economía Precisamente Y después Fue Facultad De Contra Administración Y ahora Ya es un Un campus Este La carrera de Economía Se sigue llamando Economía Internacional O ya es Economía Nada Más A partir de este año Este Economía Nada Más O sea Digamos Los que Ingresaron En el semestre Pasado En No en agosto No en enero Dos mil De 2020 Sigue siendo Economía Internacional Ya Agosto Dos mil Veintiuno Ya son Este Economía Nada Más Bueno Fue una buena Decisión Nada Más Cambié La economía Me parece Creo que Las Los pregrados Con apellidos Son muy riesgosos No Realmente No especializan Los pregrados Claro No Al contrario Les acortan En el campo En el campo laboral A los Segres Si de repente Hay muchas Preguntas En ese sentido De que hacía Un economista Internacional Y de hecho Había mucha confusión Por parte De los empleadores Porque A veces pensaban Que se especializaban En el tipo Porque viajabas Mucho O porque O por Razones Que no tenían Que ver Con la cuestión De economía Internacional Que es la macro Abierta Y todo este sentido De la teoría Del comercio Internacional Y la parte Económica Entonces Si había una cierta confusión También eso Vino Un poquito Ya a aligerar La cara Como dicen ustedes De la especialización En el pregrado Bueno Del apellido Del apellido Que tenían Acá en la WACJ ¿Qué carreras Llegaron a tener apellido Luis? No tenían tanto Bueno Creo que algunas Pero el problema Que se tenía En su momento Y es algo Que cuando Se presenta Se hizo la departamentalización Eso Que cambiamos Era Que tenían Como áreas De especialidad O áreas De concentración Al final Y tampoco Tenía mucho sentido De hecho Yo sigo Creyendo Que no tienen sentido Los pregrados No son Para especializar Para eso Son los posgrados Ya Y entonces empezaron Yo también creo Digo Al final es Cuando le preguntas A alguien Su formación Le estás preguntando Por la carrera De hecho Lo que quisimos Hacer en su momento No funcionó Porque Por varias cuestiones Hasta culturales Dentro del esquema Del trabajo No solo De directivos Sino también De docentes Quisimos hacer Y funcionó Durante un tiempo Esto De las áreas Mayor y menor Ok Como Estados Unidos Sí Y creo que Sigue siendo La opción De que si alguien Que estudia economía Lo voy a decir así Quiere estudiar En el departamento De matemáticas Algo Lo debe hacer Sin problema Sí Como área menor Por ejemplo O alguien que estudia economía Quiere estudiar arte Sin problema Lo debe Lo puede hacer Es decir No debería tener Ningún obstáculo Pero todavía Nuestras áreas disciplinares Incluyendo aquí En la universidad Son como Todavía son estos Feudos Donde se cree que Si entra o sale Conocimiento Hay un problema Hay una fuga En la forma de Interpretar el mundo Entonces dices Oye Tranquilo Tranquilo Si esto lleva Como doscientos años Así No ha pasado nada Al contrario No se ha acabado el mundo No se ha acabado el mundo Entonces Pero bueno Tienes razón Al final Ahora que se toman Los posgrados Con mayor frecuencia Antes pues el posgrado No era tan común Ahora ya se puede Digamos formar A una persona En economía Y además A lo mejor en arte No pero el pregrado Sí Es decir No debe haber ningún problema De un estudiante Que tenga Vamos a decir Una vocación por algo Pero también una inquietud Por otra cosa Es normal Me parece que En la formación del pregrado De ser válido Sin Sin Pero bueno Son apreciaciones Ahí tenemos a veces A los estudiantes Como Como este Encerrados ¿No? En una En una esfera Y diciendo Tú no puedes salir de aquí Porque este es el conocimiento Y tranquilo Otra vez ¿Verdad? Creo que Eso es lo que se intentó hacer Y yo entiendo Que es parte De lo que ha querido hacer La Watch ¿No? Un poco también Abrirse Porque los esquemas De facultades También Ya a estas alturas Creo que Voy a usar esta palabra Tal vez sea muy extrema Pero ya son obsoletos En ese sentido ¿No? Y además Creo que también El postgrado Te da la especialización ¿No? Si tú ya quieres Formarte en algo De estudio específico Inclusive hasta La ciencia De la salud ¿No? Cuando eres médico General Y pasas una especialidad Es lo que realmente Te da Ese sentido ¿No? Del médico Como tal Y que diferencia A otras áreas ¿No? Por ejemplo Eres ginecólogo O eres cardiólogo O eres Este Entonces eso te permite También esa especialización Que tiene que tener Todas las áreas No solamente La salud Y eso pasa con economía ¿No? Al final de cuentas Te vuelves Licenciado en economía Con una maestría En economía Pero a lo mejor Ya te metes A una especialización Como son Econometría A lo mejor Economía internacional A lo mejor Macroeconomista Lo que ya tú quieras Ya sería otra cosa Pero eso también Lo puede tomar Alguien que estudia Administración Que estudia Finanzas Incluso que estudia Derechos Es decir Las especializaciones Van para todos También ¿No? Aquí lo importante De la universidad Es que te forme Y creo que es el objetivo También de nosotros Como Universidad Autónoma de Chihuahua Que te forme Como pegado Esa Esa Visión más amplia ¿No? Que tienes como estudiante Para cuando llegues A una especialización Digas No tengas problemas De entrar a un área Que Así es Que te permita Tomar problemas Al menos el primer año ¿No? Tienen posgrados Ya A ver Yo entiendo Que por ejemplo Para poner un ejemplo Como área Unidad multidisciplinaria Tienen una carrera De economía Otra carrera Pero también hay facultades Hasta este momento Creo que eso ya También va a cambiar Entiendo yo Pero bueno Estos pregrados Están concentrados Ya Van a estar concentrados En departamentos O unidades O divisiones No sé Es parte del proceso De cambio del modelo Si los posgrados Van a estar Digamos por divisiones También ¿Y ustedes ahí En la unidad multidisciplinaria Ya tienen posgrados O todavía O decidieron no? Tenemos los que Los que les damos Final de cuentas ¿No? El de maestría De economía empresarial Que es el que ofrece Economía Y el de recursos humanos Que es lo que ofrece La facultad de cuenta De administración Ahí Eso los van Eso los van a mantener Vamos a trabajar En hacer Más bien Un posgrados multidisciplinarios Oh ya 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 Tenemos Tenemos la mano de obra Como se dice así Este La masa crítica Dentro de las universidades Es que es muy Propio Luis Es lo que no sabes Javier Es lo que Oh ya se viene Ahorita platicaba Con un colega Y también Muy propio Entonces yo Si hay que ser Más protocolario De repente De repente Pierde Esa 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 Pensar Esa En un Esa Esa limitación enorme de estadística de la salud y de métodos estadísticos para la salud de profesionales formados en el área. Yo como recomendación por ahí creo que darían en el clavo. Sí, definitivamente, Luis, porque creo que ahorita mucha gente inclusive duda de las estadísticas que salen por lo mismo, ¿no? Como, esta pandemia nos ha enseñado que hay una serie de métodos para medir, interpretar y todo y bueno, a la pregunta es, en Chihuahua, ¿quién lo hace? Entonces, creo que es un mercado muy interesante, abierto y darían en el clavo si también desarrollan el área estadística. Sí, no, no. Me parece. Bueno, es una apreciación desde lejos. Lo dice alguien que maneja otros datos, ¿eh? O sea, alguien se la pasa diciendo eso, así que piénsalo, piénsalo, Javier, ahí. No, no, nosotros sí estamos trabajando en ello con el director de la Facultad de Medicina Campus Chihuahua para ese proyecto Chalandar por la por la masa crítica que tenemos en los campos. Por la masa crítica. Yo fui profesor durante como cinco años de la maestría en salud pública aquí en la universidad. Sí, sí. Me parece que el SIDE tenía su maestría en salud pública. Sí, sí, sí. Estuve, fui profesor de esa carrera. Un buen tiempo. Algunas generaciones de egresados, pues, fueron mis alumnos y algunos son profesores ahí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Es que, Manuel, este, creo que me dice que cada vez se sorprende más de, pues, son 30 años ahí, Emanuel, ya, ya. No, yo, yo sé que algún daño tuviste que haber hecho, o sea. Sí, claro, o sea, ya. Es que sabes, Javier, que luego llegaban invitados, se hubo invitados y resulta que eran, este, pues, simple y sencillamente. Ex-alumnos. Sí, ex-alumnos, exactamente. Entonces, así como que lo tienen, pues, imagínate, pobrecito. Luego, aparte, ves que a veces no funciona el sistema y dices, pues, la formación fue la que vino deficiente. La verdad es que se viene, se viene quejando de todo esto. Claro, no, no, no. Pero sí es, pero yo creo que es una buena opción. Ahorita es muy necesaria. La economía de la salud es, creo que nos, como dice bien Luis, la pandemia nos hizo ver los huecos que siempre se han tenido y que a lo mejor no queríamos, no queríamos cubrirlos porque no fueron demandados a su momento. Pero hoy en día creo que con esto tenemos que tener más apertura, no solamente en economía de la salud, sino otras áreas de especialización, ¿no? Que son necesarias. Como bien lo decía Luis, la estadística, las matemáticas, para hacer modelos de proyección, ahorita tan necesarios con toda la pandemia, ¿no? O sea, no solamente la estadística, cuestiones de ingeniería, o sea, que son básicas, que cualquier estudiante ya de conocer o saber, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad muy buena para las universidades aprovechar estos tiempos desde el punto de vista objetivo para lograr mayores avances en ciencia, ¿no? Porque si nos quedamos como que ya pasó y regresamos a lo mismo, no tiene ningún sentido lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? A menos que ustedes digan lo contrario o tengan otra percepción. No, no, yo creo que sería mejor. De hecho, Luis lo que dice, ¿no? Es que la pandemia, la oportunidad, él dijo en una frase, ya sabes, muy propia y muy, muy de él, dijo que esta pandemia nos llevó a redescubrir el subdesarrollo en el que vivíamos. Claro, exacto. Yo tomé esa palabra para un articulillo que escribía. A levantar la piedra y de saber que estábamos escondiendo algo. Como a mirar ahora sí debajo de la alfombra otra vez que no queríamos hacerlo. Bueno, eso es precisamente lo que decía. Eso es lo que decía Luis y lo que pensaba. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, yo creo que no solamente nos llevó a redescubrir, sino a descubrir también todo. Bueno, me están diciendo aquí que nos vayamos a corte. Este, regresamos rápidamente. Voy por un cafecito, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que aquí nos tenía como que a corte y yo pensaba que ya estábamos en corte y de repente, ya por eso no les decía nada porque pensé que no sé, ya me habían dicho entramos en dos. Y luego otra vez me puso vamos a corte. Ah, bueno, está bien. Está bien. Y es que, oye, oye, este, Manuel, tú tienes tu doctorado en ciencias sociales o en qué estás en? No, es en ciencias de la administración, pero el área, ahora sí que como dice Luis, el minor o el mayor, el mayor es precisamente en desarrollo, en desarrollo de la UNAM. Entonces ahí está un poquito más amplio. Sí, 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 sí. Sí, fui de los que le tocó sufrir, andar yendo y viniendo. Estaba yendo y viniendo porque lo tenemos que hacer aquí, pero eran cuando ya hay. La verdad es que sí, bastante, bastante, ¿cómo te diré? Bastante matado, matado en el sentido que los de la UNAM no tienen pelos en la boca y cada evaluación era sangrienta, ¿no? Ya para cuando te toca el examen, ya tanto de, de, ya no solamente el de grado, sino la candidatura, ya lo que te dicen, mira, ya se te resbala, ya vas, pero si lo que te dicen, ya, ya estás acostumbrado. Este, así, así está, pero, pero bueno, o sea, antes veía alumnos que también entraban y, y nada más en la pura selección, pues, híjole, les hacían garras, pero garras. Sí, sí, te entiendo. Fíjate que cuando yo apliqué el doctorado aquí en Saltillo, en el CICE, económica, este, yo, yo pensé que venía, cuando traes un ritmo de trabajo, de investigación, no, no que produzcas demasiado, sino más bien que te dedicas a estudiar, a leerle, a buscarle información y entender muchos conceptos. Este, me acuerdo muy bien que, este, que mis compañeros de maestría, no, o sea, venían muy, muy fregados. Sí. Sí, es que ese es, ese es otro, ya vamos a hablar, ¿no? Regresamos aquí, ya, estamos de nuevo en solo negocios, y estamos con Javier Martínez, nos contaba director, obviamente, bueno, encargado del campus, en este caso parece que el puesto es director, ¿verdad? La función de director del campus. Así es, multidisciplinario de Parral, que ahora es multidisciplinario. Oye, estamos platicando acá, antes de irnos a la corte, precisamente todos los cambios que están dando en, obviamente, en la formación de los muchachos para, para la cuestión de economía. Pero yo quería traer a colación esto que obviamente va a impactar en algo que vamos a ver presente en el programa de hoy, que es el mercado laboral, ¿no, Javier? En este sentido, no solamente para, obviamente, los muchachos de los que están estudiando a lo mejor en Parral, o en Juárez, o en Chihuahua, o en cualquier parte del Estado. ¿Cómo ves el panorama en el mercado laboral en este 2021? O sea, al día de hoy, porque ya sabes que esto cambia cada semana, y de repente nos tira todo lo que se había dicho antes. Mira, yo creo que la situación, pues, es la que todos estamos esperando, porque es normal, ¿no? Es obvio que se contrajo tanto la oferta como la, la demanda laboral, en el sentido de, de encontrar empleo, ¿no? O sea, y también de ofrecer empleo. Porque si tú te das cuenta, cuando hicimos oferta laboral, nos referimos a lo que yo puedo ofrecer como trabajador, y demanda lo que le mandan las empresas, ¿no? Hoy en la mañana veíamos noticias de ciertas cines, cadenas de cines que están cerrando porque no hay ventas, ¿no? O sea, les sale más caro abrir que, que mantenerse cerrados ahorita. Entonces, ahí tienes personal especializado, que requieren ciertas profesiones para ciertas áreas. No estoy viendo los que venden dulces o los que están en la taquilla, sino los que administran la parte de la logística, la parte de, de ventas, de, de, todo esto de producción. Y, y entonces ahí, pues, hay una, un detenimiento y no hay, ya, se encontraba esa parte de la demanda laboral. Y por lado de la oferta es que, este, también hay una contracción porque, al final de cuentas, la gente está optando por estos trabajos, aunque sean mal pagados, pero tener un recurso, un ingreso. Pues, eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, este, están esos mecanismos de, 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 digamos, de salud, que también, este, pues, uno no puede salir tan fácil a buscar el empleo, ¿no? O sea, también es como que no puedo llegar, voy a buscar el mercado, a ver qué me dando precio. O sea, también está detenido por ese lado. Entonces, este, lo que se está buscando es que esas contracciones de los, para los mil veintiuno no son tan, tan fuertes como las que uno espera, ¿no? Ya la NOE publicó recientemente su última encuesta y luego también el INEGI ha estado publicando y, y las noticias son las que esperábamos, ¿no? Caída de crecimiento económico, caída de, de empleos, la informalidad está creciendo, este, y es algo, es algún, un fenómeno natural, tampoco podemos hacer culpables a todos, ¿no? Sino es un fenómeno que es propio de los mercados laborales. Sin embargo, creo que platicábamos en la, en entrevistas pasadas, este, Manuel, y, y, que podría, lo que se podría esperar es innovar en nuevos mercados, ¿no? O sea, tenemos que innovarse en nuevos, en nuevos empleos, porque si no lo hacemos así, difícilmente, yo creo que hay empleos que no van a realizar como estaban antes. Tú lo acabas de decir bien, está en el inicio de la, de la, de la, de la transmisión, que nos da la oportunidad de esto de videoconferencias y podernos acercar mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso también te va a permitir que nuevos empleos se generen a partir de este tipo de, de, de formatos, ¿no? Y que tenemos que sacarle 100% jugo a este provecho. Pero sí lo que, pues desde el punto de vista ya, regresando al, a lo que preguntas tú como, como inicial, pregunta inicial, sí se ve un panorama complicado este 2021, sobre todo porque no hay todavía ni siquiera una vacuna generalizada a la población, ¿no? Entonces, este, se ha discutido mucho de que tiene que estar vacunado al 80% de la población para poder desear la normalidad. Entonces, yo no veo, este, se ha hablado también que las universidades probablemente regresen hasta después del próximo semestre. Entonces, se está pensando las escuelas primarias, secundarias. Muchas escuelas, este, privadas están, están quebrando por lo mismo, o sea, y son empleos donde también se concentran universitarios, ¿no? Profesionistas, porque son estos profesionistas para ese tipo de empleos. Este, entre otros, entre otras áreas. Entonces, tenemos que empezar, es que es una oportunidad, como bien lo hacías tú, y como bien lo decía Luis, hay que hacer una nueva oportunidad de, de política laboral que tiene que estar enfocada hacia estos nuevos comercios, a estas nuevas visiones de, de empleos, ¿no? Porque si no lo hacemos así, lo que vamos a provocar es más contracción de la que ya tenemos, o sea, si no buscamos mecanismos de políticas laborales más flexibles, difícilmente vamos a poder, este, poder enfrentar este, este problema de desempleo masivo, sobre todo, y, 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 y acuérdate que los mercados castigan de forma, son segmentados, ¿no? No le pega igual a los que, a los que tienen profesión que a los que no tienen profesión, o viceversa, así, diferentes escalas de, de, o tipos de empleos, ¿no? Este, no lo mismo que le pega son a un sector servicios que a un sector de transformación, o a un sector de agricultura, o sea, también tenemos que estudiar cómo, cómo le pegan diferentes mercados, ¿no? Por ejemplo, el mercado financiero, por ejemplo, se ve afectado por otras situaciones, este, el mercado de servicios por otras situaciones, así sucesivamente. Entonces, yo lo veo como algo complicado, no lo veo sencillo, y, y tenemos algo que, desde gobierno federal, estatal y municipal, se tienen que hacer políticas flexibles, se tienen que, es oportunidad para empezar a ver, este, políticas más hacia orientadas hacia este tipo de mecanismos de, de transmisión, de trabajos más de larga distancia, como se puede decir, de alguna manera, entre otros factores, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la, va la historia, y, y luego otra cosa, ¿no? También el sentido de que al, al, al sector mercado, pues, le pega más a la gente que menos tiene recursos ahorita, ¿no? O sea, porque son los que más fácilmente pierden su empleo, entonces, esa es otra, ¿no? Este, de por sí tenías un trabajo poco formal o informal, y ahora va a ser más complicado, este, poder conseguir porque vas a competir con más gente vendiendo cosas en el mercado informal, o haciendo, ofreciendo servicios de manera informal, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer, es una oportunidad importante desde el punto de vista federal, estatal, y, y municipal, inclusive, y también para las universidades, como decíamos, ahorita una oportunidad también para empezar a replantear esto que estamos viendo como programas educativos, ¿no? Claro. Oye, Luis, ¿y tú crees que le esté pegando igual? Es que yo tengo mi teoría de que a los jóvenes son los grandes perdedores de toda esta historia. O sea, es decir, son los que primero perdieron su trabajo, son los que más les afectó a lo mejor la escuela, y son los que seguramente les va a afectar más buscar un empleo nuevo, más que, más que los, no quiero decir viejos, pero es decir más grandes, ¿no? En algún caso, porque también yo creo que va a haber un cierto grupo de edad que ya también va a ser problemático, que vuelvan a encontrar trabajo, le pegó incluso hasta los empacadores de, de los autoservicios. Digo, por decir, hasta jubilados. ¿Tú qué crees, Luis? ¿Que sí, da igual, o que le entren un cambio? No, mira, a ver, yo, este, tengo una, este, posición en torno a esto que, que en efecto, nosotros esperaríamos que a partir de una crisis haya un cambio, sí, una adaptación, que es lo que, lo que podría esperarse, pero siempre que, que viene una coyuntura, sobre todo, como, como la, la que se ha dado, siempre hay que ser más cautos en, 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 en diferenciar primero en la, la tendencia de, de la, de lo que es el cambio a corto plazo, y sobre todo no confundir lo que pasó, lo que ha estado pasando, y esto de corto plazo, con lo que podría ocurrir ya cambiando las circunstancias. En ese sentido, yo todavía no veo tan claro si, si la economía se va a adaptar, tampoco la economía siempre ha estado bajo el supuesto de que actuamos racionalmente cuando ya está claro que no es cierto, ¿no? O en su caso hay muchas racionalidades, y eso implica que yo no sé si realmente las, este, la economía se adapte, como se dice, como se anticipa, yo no sé si, si las empresas, el mismo gobierno reaccione, como, como podríamos esperar que debiera hacerlo, porque decir, vamos a regresar a las normalidades, prácticamente decir, vamos a hacer las cosas como las estábamos haciendo antes, entonces, ahí es donde yo no tengo tan claro. Evidentemente hay una caída del empleo, eso es clarísimo, el mismo Inegi, el mismo IMSS, la misma, este, pues lo han establecido con, pues con más claridad en este sentido, pues es el sector servicios el que más se ha afectado, ¿sí? El, de hecho, el 80% del desempleo que se presentó en, en, en esta, que se ha presentado en esta coyuntura, se explica por el, por el sector servicios, ¿sí? También el sector informal, pues se vio muy golpeado, eso implica otras mediciones, y también nosotros tendríamos que empezar a interpretar esto que ha ocurrido, y el proceso de adaptación, pero con más tiempo de distancia, lo inmediato siempre nos, siempre es, es un caldo de confusión, y es un caldo para una especulación como, este, con una alta probabilidad de error, ¿sí? Entonces, yo sí esperaría que haya una adaptación, pero francamente, pienso que la adaptación no va a ser la que esperamos que se dé para que la economía, las empresas, ¿sí? Los propios gobiernos, en todos los ámbitos, sean mejores o entiendan mejor esto. Oye, a ver, espérame, nos vamos a corte, pero eso, eso me interesa lo que estás diciendo. Vamos a corte y regresamos rápidamente, porque aquí Artur ya sabes, está implacable. Así es, como siempre. Oye, a ver Luis, se me hace interesante lo que dices, ¿cómo va a ser esa? ¿Cómo te la imaginas tú? ¿Qué oye? ¿Esa adaptación? A ver, yo aquí creo que, este, pues yo no puedo anticipar nada, lo único que creo, lo único que creo es que no, o sea, nosotros esperamos, por ejemplo, esto que estábamos comentando al mero principio de, de, bueno, es que se va a abrir una carrera de economía de la salud o salud pública, como fuese, porque ustedes están, están entendiendo que ya es necesario, ¿no? Y que se están adaptando a eso, ¿no? Bueno, la verdad es que eso harían en lo general las empresas, realmente se van a adaptar, realmente los gobiernos se van a adaptar, realmente las familias, hasta en sus patrones y estructuras de consumo, ¿se van a adaptar? Eso, esa es una pregunta que no podemos contestar ahora, es una expectativa, pero creo que no debemos esperar tanto de esto, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, yo creo que sí, o sea, es que. Yo no, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo creo que. Yo tengo idea que, que sí se va a adaptar el mercado, porque ya, por ejemplo, voy a poner un, un clásico, ¿eh? La productividad de los trabajadores en servicios. Hoy te das cuenta que no es necesario tanta gente con la, con la distancia y el trabajo de casa, porque observas que hay, hay personas que no son necesarias dentro de una empresa, dices, no la necesito porque ya me di cuenta que su funcionalidad no era tan relevante en la empresa y por eso mucha gente, aparte de eso, de hacer trabajo en casa, ha perdido el empleo porque se ha dado cuenta que no, no era relevante dentro de la empresa. Pero, pero, es lo que yo digo que podríamos nosotros traslapar lo que es una coyuntura de lo que es una tendencia y estas sustituciones, tal vez en un momento u otro se iba a dar cuenta la empresa y se iban a dar cuenta los mercados de trabajo por las nuevas tecnologías. Tal vez esto vino a acelerar, pues, pero, es decir, aquí la pregunta es, ¿qué tanto se transformó actualmente el mercado de trabajo fuera, fuera de lo, de las tendencias que ya había y qué tanto realmente las empresas, gobiernos, instituciones, como por ejemplo las educativas, realmente se van a adaptar? Es que yo tengo dudas, de hecho, porque las, en términos institucionales, los cambios son más lentos todavía. Bueno, no, claro, pero no quiero decir, mira, yo nada más abonando a esta situación, por ejemplo, muchas empresas ya se dieron cuenta que no les conviene tener oficinas grandes y yo creo que, por ejemplo, el mercado inmobiliario va a tener problemas, sobre todo para colocar ya ahora, podemos decir, oficinas o pisos donde, pues, ya, ya en realidad la oficina requería menos metros cuadrados y yo creo que eso ya están ahorita, o sea, no es de esperando que lleguemos a una nueva normalidad o algo más. Espérame, ya vamos a entrar, estamos de regreso aquí en el programa, estábamos platicando precisamente con Javier Martínez y con Luis Enrique, porque antes de irnos a corte, dice Luis, o sea, que es un poco escéptico, Luis es escéptico en todo, eso sí, eso es un hecho, o sea, si las cosas van mal, él no cree que vayan tan mal, pero cuando las cosas bien, tampoco cree que van las cosas bien, eso a mí me queda claro. También. Sí, a mí me queda claro, o sea, aquí son los sesgos que habla este este Hahnemann del premio Nobel Psicólogo de pensar, ah, pues el libro tú lo leíste, ¿no? Pensar, ahí están esos sesgos y todos los tenemos y también en la ciencia se tienen. Sí, sí, pero vaya, a lo que voy, es que ahora lo que estaba planteando Luis Enrique antes de irnos a corte, era, era que, que él no ve, o sea, con, bueno, como todos los demás vemos, que la sociedad o que el entorno, bueno, las empresas, a lo mejor las mismas personas, se vayan a adaptar a los nuevos cambios que meramente. O más bien a las, a las nuevas necesidades, o al, o a, o que se vayan a adaptar a una nueva forma de deber ser porque, porque lo que estaba antes no estaba funcionando. Si me explico, entonces nosotros esperaremos, ah, porque no funcionó, ahora vamos a hacerlo diferente. En la historia hay muchísimos casos de que no ha ocurrido así. Entonces yo por eso soy escéptico. O sea, ¿tú crees que vamos a volver a tropezar con la misma piedra? Yo creo, yo creo que en varias áreas sí, yo creo que sí. ¿Qué, qué tanto? Primero, porque además, a ver, yo creo que no tenemos un empresariado, yo lo digo al nivel local, como que tan rápidamente adaptativo. Reaccione y se adapte, no solamente reaccione, sino que se adapte. Sí, yo creo que falta, yo creo también que las instituciones en, son todavía más lentas para esto, y creo que las instituciones no, no, o sea, no son ajenas a los intereses políticos, y creo que la política en México, en lo general, está haciendo las cosas de manera increíblemente errónea. Entonces, mal. Y yo no creo que, que no hay un proyecto para decir así vamos a salir, o sea, en la política, los políticos, en lo general, en estos momentos no están hablando de cómo vamos a salir, qué se va a hacer, cómo se tiene que adaptar el país, qué va a hacerse. Yo no le veo, eh, francamente todavía no lo veo. Ahora, ojalá ocurra, que mi optimismo es más un buen deseo que es, eh, de eso. En estos momentos no veo las puertas claras de que vayamos a salir, vamos a decir, como una nueva forma de hacer las cosas. Eso se discute a nivel internacional, eh, a nivel internacional, eh, hay autores, sociólogos, este, eh, filósofos, que unos que dicen, vamos, casi casi vamos a salir diferentes, y el nuevo ser humano, y estas cosas, y hay otros que dicen, oye, tranquilo, eso ni va a ocurrir, ni lo creas, o sea, somos, o sea, vamos a ir a donde mismo, y vamos, vamos hacia el mismo hoyo, hacia donde, hacia donde nos está llevando esto, hacia allá vamos, no te apures. ¿Sí me explico? Entonces, yo estoy en una posición escéptica, así es. No, no, sí, ya veo, lo que pasa, Javier, es que aquí, eh, yo la situación que veíamos, yo no sé cómo la ves tú, Javier. No, pero yo creo que aquí también tiene mucho que ver, bueno, ya lo dijo Luis muy claramente, ¿no? Pero la parte del entorno del mercado laboral, también nuestros mercados son muy diferentes a lo que pasa en el resto del mundo, en ciertos, en ciertos sentidos, ¿eh? No quiere decir que sean diferentes como tal, pero yo lo que, lo que dijo Luis, y también lo que había comentado, la segmentación de los mercados, como bien tú lo dijiste ahorita, no le va a pegar igual a unos que a otros, y sobre eso tiene que trabajarse, porque, digo, le va a pegar siempre a un mercado, digamos, joven, como lo vieron los que están saliendo de las universidades, los recién egresados, que se quieren incorporar al mercado laboral y no consigues trabajo porque no hay, porque normalmente los puestos eran presenciales, con la distancia, pues no hay puestos de distancia, o sea, realmente los que preservaron su trabajo son los que están trabajando a distancia, y muy pocos están incorporando al mercado laboral de manera presencial, o sea, los que realmente hacen falta en este momento. Entonces, es muy difícil que una, y lo dice Luis, es bien difícil que una empresa te contrate y trabajas de tu casa, este, de esta manera, tan pobreza, porque bien, no hemos adaptado todavía, ni las formas que vamos a enfrentar este tipo de nueva normalidad, como dice, como se dice, ¿no? Entonces, este, creo que ahí está el asunto, ¿no? O sea, pero también creo que los mercados, de repente, sí pueden ser, como que se pueden ajustar, o sea, yo sí creo que ciertas estructuras sí se pueden ajustar para ciertas áreas, ¿eh? Entonces, y que van a continuar así, y que van a seguir funcionando mejor. Claro, yo, yo esperaría, y creo que tiene que haber eso, sí, este, finalmente podemos también volver a una idea de varias velocidades, y ese va a ser el problema para una economía como la mexicana, es decir, que se adapten más, otra vez más rápido, cuando se hacen estudios del desarrollo una vez, en desarrollo económico, se entiende que hay una posición en que dice, oigan, es que aquí no hay vuelta de hoja, el proceso desarrollo es, implica que los países desarrollados se hacen cada vez más desarrollados, y los subdesarrollados cada vez más subdesarrollados, esa es una posición, y eso implica que hay diferentes velocidades, y en este caso, ojalá no ocurra así, pero probablemente nos encontremos otra vez en una situación de dos velocidades, o en una especie, vamos a ir por hacer una analogía de economía dual, en donde va a haber empresas y sectores que van a avanzar mucho más rápido, pero también en regiones mundiales, y otras que se van a quedar atrás, entonces, cómo se va a adaptar la empresa mexicana, la economía mexicana, las regiones y las ciudades mexicanas a esto, no lo sé, lo que yo no veo es un planteamiento, y en eso somos responsables, todos, lo que yo no veo es que en este proceso de adaptación, por ejemplo, instituciones financieras estén como instituciones financieras, que deben de asumir riesgos con la empresa y con la actividad económica, yo no veo que estén pensando en préstamos específicos para tecnologizar. Sí, o sea, yo te presto, pero para que haya tecnología en tu empresa, y cuando no vemos que hay un acompañamiento entre la economía real y la financiera, como lo ha habido en varios casos, pero en este caso, cuando no es un planteamiento del sector público, y cuando no vemos un planteamiento de los políticos, que lo único que están haciendo es embarrándose de culpabilidades, entonces dices, a ver, ¿estamos preparados realmente para cambiar? O finalmente nos vamos a adaptar de manera insuficiente, y vamos a otra vez a estar en la cola del cambio, así como en esta ciudad hemos estado en la cola de la globalización, vamos a estar en la cola del cambio, vamos a ser los que estemos metiendo primera cuando otros están ya trabajando en tercera o cuarta velocidad, eso es lo que yo, el temor que tengo, y en eso se funda mi escepticismo. A ver, Luis, es que yo sí te entiendo esto de las varias velocidades, y digo, no es nuevo, al final del día, las empresas van a una velocidad, las instituciones van a otra velocidad. No, las mismas empresas entre ellas van a diferentes velocidades, los sectores económicos van a diferentes velocidades. Claro, y esto yo creo que es especialmente importante en un momento donde el cambio se presenta para allá. O sea, no podemos... Sí, se urge, urge adaptarse, urge cambiar, y además hay una oportunidad enorme para cambiar bien, ¿sí me explicó? Sí, claro. Eso es lo que nos comenta Javier también, o sea, bueno, aquí se van a adaptar y va a haber cambios, y yo estoy, yo quisiera que así fuese. Evidentemente en el mercado laboral va a haber cambios increíbles, que además no estamos anticipando esto del traslado de costos, por ejemplo, de operación a las, a las, a las casas, a las, a las viviendas, ¿no? Dices, bueno, y eso cómo se va a resolver el, la idea de, de la no presencial, en qué cultura empresarial todavía mexicana, ¿sí? Se le dice al trabajador, no, no vengas tú, o sea, hazlo en tu casa. Eso porque es una emergencia. O sea, ese tipo de cosas son las que digo, ¿realmente sí vamos a salir de aquí así? O sea, yo sí creo, yo sí creo, yo coincido con los dos en ese sentido, que sí se van a hacer cambios y sí van a permanecer cambios, yo sí creo, y aparte es que nos surgen esos cambios, pero también como que el gobierno no está poniéndose las pilas para esos cambios. El ejemplo es este, esta regla del home office, todavía, por ejemplo, nos lo decía Guillermo Soria, él no sabe qué va a poder deducir, por ejemplo, el trabajador cuando esté trabajando en su casa, qué va a poder presentar y todavía Hacienda no da un planteamiento, digamos, seguro, donde te puede decir, bueno, si las empresas entran en esta jugada, en esta situación, qué le corresponde al trabajador, qué le corresponde a la empresa y qué me vas a hacer reducible y qué no va a ser reducible Hacienda. Y yo creo que ya era para eso. Mira, cuando te acuerdas en el programa del home office que tuvimos hace muchísimo que nos acompañó un abogado laboral y que veíamos como algo lejano eso del home office, pero que veíamos con buenos ojos porque decíamos, por fin, están viendo a futuro y no al contrario, están tratando de eso. Pero, pero, Emanuel, ahí está, ahí está parte de la clave. En varios sectores, ramas, empresas específicas mexicanas, se dieron cuenta de eso por, por lo que ocurrió, pero eso ya en otros, en otras regiones del mundo, en otras este, sectores, eso ya se estaba dando, porque ya había un reconocimiento, estaban avanzando una velocidad diferente a nosotros. Nosotros nos, nos agarramos de ahí, entendimos, estamos en la cola y empezamos a, a, a adaptarnos en esto, pero no sabemos si vamos a salir de aquí conscientes de ello. Es, es lo que yo digo. Este, Javier. Se trepamos nada más al camión. Sí, exacto, exacto. Oye, espera, está corta, Arturo, ahorita regresamos, tal tantito, porque eso sí se puso bueno. Ok. Oye, a, a ver, Javier y Liz, nos agarramos, nos llevamos el camión y ni siquiera vimos para dónde iba. No, pero además nos vamos a bajar, o sea, es decir, la idea es que nos vamos a bajar y vamos a querer hacer como siempre las cosas. Es que yo, yo francamente, soy muy escéptico de la capacidad de adaptación de la economía en general mexicana y muy en particular también de las instituciones mexicanas. Yo soy muy escéptico de esa capacidad de adaptación, ¿eh? Sí, Luis, y creo que yo soy un paréntesis aquí también importante y lo han mencionado muy bien la parte institucional que dices, pero, y no se ha visto, Emanuel, también seamos honestos, ¿no? Las instituciones gubernamentales contra instituciones privadas, los mercados la verdad funcionan muy diferente y creo que eso es lo que te digo, abrió un panorama con las, con esto de home office en el, en la parte gubernamental donde la gente dices, bueno, ¿y qué te pongo a hacer porque ya no encuentro productividad en ti? O sea, las instituciones gubernamentales difícilmente miden la productividad, o sea, las universidades lo miden con sus tiempos completos en distribución de clases, gestiones, distribución de tres. O sea, las universidades lo miden mal, pero lo intentan medir. ¿Las qué? Universidades. Ok. Y lo miden mal porque se, se basan en otro, en criterios como a veces extraños, pero lo intentan medir, hacen un esfuerzo, eso me parece bien. Digo, como tipo de las universidades que te van midiendo cada año y te evalúan y no cumples más para afuera, ¿no? Los gobiernos, como también bien dices, ni se preocupan por eso, o sea, la palabra productividad para ellos está más bien dentro de la política, no está dentro de la economía. Exactamente, y está, y lo que te digo, o sea, ahí está la otra parte, la iniciativa privada, que si tienes un nivel de productividad y que si te mandan a casa y no tienen la chamba, pues te van a tener corriendo, o sea, estés presencial o estés en tu casa, de todos modos tienes que cumplir con niveles, digamos, indicados de productividad, y esa es la gran diferencia, por eso el que estamos instituciones públicas, y no lo quiero decir abiertamente, estamos más cómodos que estudios en una institución privada, porque si se nota más el cambio en cuanto a trabajo en casa. Bueno, hay sectores, sectores privados que también son muy cómodos, sobre todo aquellos que están más relacionados con la propiedad de la tierra, ¿eh? No, no, sí, pero. Las cuestiones inmuebles. Sí, o sea, también tenemos que decirlo así, o sea, es muy diferente. ¿Quién se te fue de capital, Luis? Lo patea, ¿eh? Bueno, ¿ya estamos al aire? No, no, todavía no. Ah, porque le iba a hacer una pregunta a Javier, así que me parece. No, ahorita, ahorita, si quieres, digo, pregúntale para que sepa. Sí, sobre en qué sectores crees tú donde haya más avances, más cambios y que se noten, incluso que puedan ser como referencia, que sea la máquina motora que mueva tanto vagón, pues, ese, ¿dónde ves tú? Ya estamos, me dice aquí Arturo que estamos al aire, entonces, retomando nada más la pregunta, Luis, ¿se la quieres repetir? Sí, bueno, dentro de todo eso que estábamos hablando, este, pues, en efecto, que esperaríamos que hubiese cambios, que hubiese adaptaciones, este, realmente positivas, y que resulte algo bueno. Javier, ¿dónde eres tú? ¿En qué sector, en qué ramas, o qué tipo de empresas son aquellas que pudiesen ser referencia de, de cambio, guías, o como ejemplos, que además, jalen al resto de, de los sectores? Aquí en México, para hablar. La respuesta ahí, muy, muy, este, podría ser muy obvia, en primer lugar, tú puedes decir, empresas de tecnología, ¿no? Podría ser que estén aprovechando. Yo creo que aquí, irónicamente, le digo irónicamente, porque es la que más ha perdido el empleo, si bien tú lo mencionaste al principio, pero también está el área de servicios. Fíjate que, este, yo hubiera esperado que todo lo que es, eh, venta a través de internet, tuviera un, hubiera tenido un crecimiento y oportunidad para, para crecer como, como mercado laboral, y no lo tuvo. Este, y creo que ellos fueron los que nos teníamos que haber jalado, como dices tú bien, lo pensé muy padre, como el, el, la máquina, el motor del, del tren, que hubiera impulsado, hubiera jalado, no impulsado, han jalado a estos vagones, porque era para reformarse todo el servicio de, 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 por un ejemplo, ¿no? Restaurantes, este, comida rápida, y no pasó. No pasó en todos lados. Este, las empresas que pudieron adaptarse, ya están de otro lado. Las empresas que no pudieron adaptarse, hoy están sufriendo consecuencias de esta, de esta generación de, de, de eventualidades. Entonces, yo creo que, este, pues en primer lugar, tiene que ser forzante las empresas que anden en tecnologías. Y no, cuando digo tecnología, no me refiero a, 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 digamos, a maquinaria pesada, estas cosas, sino, me refiero a tecnología de, de sistemas, ¿no? O sea, estos que tienen sistemas para, para empresas de auditorías, para inventarios, para, para otro tipo de análisis que te permiten, de alguna manera, ser sofisticados en este, en este tipo de ramos de, 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 que no es necesaria la presencia de trabajadores en la empresa, que, este, que tienen nuevas modalidades para poder vender, entre otras cosas. Y como bien tú lo mencionabas, y yo creo que los que estaban ganadores de estas, de este tipo de modalidades, fueron las empresas que ya lo estaban haciendo. Porque tenían ventaja de los que no, no la tenían. Entonces, yo creo que ellos adaptaban, nada más lo que hicieron fue adaptar y seguir. Y esas empresas, y sobre todo servicios, ¿no? Y esas empresas que, que se dan cuenta que era necesario, lo que hicieron adaptar ahorita, y claro que el mercado, ya no tuvieron mercado para hacerlo. No es que hayan hecho mal, es que simplemente no hubo mercado y ya no pudieron aprovechar la oportunidad. Creo que es, la respuesta sería tener que ver con empresas de, de tecnología, que venden tecnología, pero en cuestiones de servicio, Luis. Si no, si no mal me equivoco, esa tiene que ser así por ese lado. Tiene que ser. Y, 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 y es, y es un sector que no está muy desarrollado todavía en el estado, ¿no? Como tal. No, no, no. Mira, tú, tú, bueno, sí, o sea, vamos a, yo no sé si tengan hambre o no, ¿verdad? Pero si vamos a pedir un sándwich ahorita, un sándwich cualquiera, o una pizza, lo que ustedes quieran, pues es levantar el teléfono y se acabó. Pero no está automatizado. O sea, últimamente, en las últimas temporadas, tú te puedes entrar a internet y pedirle y todo eso. Ciudades como la Ciudad de México, ciudades más grandes, ya está mucho más automatizado. Pero ahorita sería la oportunidad de automatizar muchos servicios por internet para que la gente no tuviera que salir de su casa, por ejemplo. Y ese tipo de empleos deberían ser la punta de lanza ahorita aquí en, en el norte del país. Y, y no sé en Juárez lo que esté pasando, pero de verdad que yo veo ciudades pequeñas como Parral, que digamos, aproveché este tipo de oportunidades de mercado y no se están aprovechando. O sea, no le están, las empresas no le están invirtiendo en ese tipo de economía. Claro, entonces, tú dices un poco, necesitamos un, un, vamos a decir, un sector transversal al resto de los sectores. Claro. Que cree tecnología para ellos, sobre todo tecnologías de comunicación, de información, fundamentalmente un poco eso, y de logística, ¿no? Ándale, de logística inclusive, exactamente, porque no las hay. Entonces, creo que son oportunidades, como bien lo decía la primera, la pregunta que hace Emanuel, son los panoramas que tú puedes crear de las más oportunidades o desaportunidades que te da la pandemia, ¿no? O sea, que hay que aprovecharlas como del lugar. Entonces, este es momento de, como bien lo decías tú, de renovar y de avanzar, porque si no lo haces, difícilmente vamos a poder aprovechar este tipo de nuevas normalidades. Pero, entonces, pareciera ser que, vamos a decir, la región y vamos a delimitar la región como el estado en este momento, pareciera ser un estado como el de Chihuahua, no tiene la suficiente preparación, en el sentido, las suficientes empresas tecnológicas, las suficientes empresas de desarrollo de software, por ejemplo, para una, para un reto de este tipo. Y luego, cuando yo hablo del marco institucional, y sobre todo el ambiente institucional, lo que digo es, bueno, si los gobiernos, desde hace tiempo, ni siquiera por la pandemia, sino desde hace tiempo, ni llegan, o llegan retrasados, o llegan, este, con muchas insuficiencias al concepto de Smart City, o si tú quieres, al de nuevas tecnologías aplicadas a la administración pública. Es decir, entonces, no hay, pues, un contexto todavía que nos permita decir, si hay posibilidades, pero, ¿cuál será la capacidad real del sector productivo y la capacidad institucional real para salir adelante? Es, es un poco la... Exactamente, Luis. Y, y la verdad es que tú te das cuenta que, que empresas a nivel local o estatal no les pegó tanto la pandemia porque bien, ya estaban, ya estaban trabajando en ello, no porque estuvieran preparados para lo que viniera, sino porque esa es la tendencia del mercado laboral. Entonces, cuando a agarra en este momento, pues, te agarra, primero te agarra descuidado, ¿no? Y luego te agarra, como bien lo pensaste tú, hace rato en el, no sé si en el corte dentro del programa, estamos en la cola, y este, y luego dice uno, como dice la grosería, ¿no? Estás en la cola y hasta el último. Entonces, este, ese es el problema. Entonces, cuando salgamos de esto, las empresas estaban, ya estaban preparadas, pues, van a estar muy mucho más adelante, y estas que están en la cola y hasta el último, son las que están perdiendo el desempleo, se están cerrando. ¿Por qué? No porque no haya invertido en eso, sino porque no hubo una capacidad desde el punto de vista también, bueno, tú lo quieras ver, no institucional, que los preparara para eso, ¿no? O sea, este, y aún así, hoy lo vemos en día, ¿no? Este, pagar un sistema de, por internet, a nivel gobierno, ¿no? Este, es bien complicado, o sea, y ya andras a una página, ya te mandó otra, y ya se cayó, y ya. A ese nivel llegamos, en términos, imagínate, laborales, o sea, es para que contrataras un grupo de personas, profesionistas, que te hicieran un sistema, oye, yo necesito esto para mi empresa, y echa, este, y son oportunidades de mercados laborales, y no los estamos aprovechando, o sea. Bueno, habría que esperar a ver qué tanto se desarrollan, este, dentro del, dentro de las ramas de servicios profesionales, estos de servicios tecnológicos, ¿no? Habría que esperar un poco, este año, a ver si hay más reacción y adaptación. Debe ser, ¿eh? Dentro del mercado laboral, estoy hablando de profesionistas, y luego de egresados, de esas áreas que, como que vean esa oportunidad, y que el sector productivo también, obviamente, muestre la demanda, ¿no? Exactamente, porque si no, ¿de qué sirve, no? También. Exacto. Entonces, bueno, habría que esperar. Pero ya ves, Emanuel, que mi escepticismo puede ser, este, vamos a decir, no justificado, sencillamente, lo pongo en la mesa. Es que no hay manera contigo, Luis. Cuando, al borde del precipicio, espérate, pero es que no está tan hondo, o sea, espérate, es tan hondo. No, lo que pasa es que, a ver, es que en el marco de, 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 de este, de esta polarización, de veras que está polarizado, la, nos, nos, como que nos lleva a todos, y somos, o voceros de la tragedia, o, o voceros del, del, del pleno optimismo y del paraíso, ¿no? Entonces, tranquilos, o sea, la cosa no va así, yo, yo no conozco eso. Ninguna historia del, de, de ninguna región del mundo ha existido eso, como que para, ahora pensemos que en México, o todo va a ser tragedia, o todo va a ser paraíso, ¿no? Claro, no, no, yo, yo te entiendo que está, sí, porque, te voy a decir por estos tiempos, Javier, el, el, pues ya, ya sabes, ¿no? Había vos que decían que no, el dólar se va a disparar a 30 pesos, final del año. Pues tú eras de los que ya casi, casi, no me hablaste por teléfono alguna vez. Pero esa es otra cosa. Y que te dije, tranquilos, espérate, ya, 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 ya quieren ustedes, ya, ya se va a acabar el país, no vamos a encontrar el dólar ni en el Banco de México, según ustedes, espérense, tranquilos. No, no, digo, al final del día, sí, yo era, yo, yo era de los que veía cosa, yo no pensaba el dólar en 30 pesos, pero sí improbable al precio que está ahorita, en estos tiempos, ¿no? O sea, lo veíamos, vamos a acabar el año seguramente arriba de 20, de 22, 21 pesos, una cosa así. Le ha salido, no sé, ha funcionado la coyuntura, pero al final del día yo también no estaría tan contento como tú, así pensando que ya de aquí para el real todo sigue feliz, ¿eh? O sea. No, yo no creo que vaya a ser, de hecho yo, este, sí veo con mucho, mucha inquietud que el gobierno federal actual, pero esto tiene también que ver con los gobiernos estatales y locales, como el municipal, o sea, no les veo en dónde estén planteando un proyecto, este, tanto de corto plazo para, para salir adelante, pero sobre todo de largo plazo, para no volver a entrar a, a etapas como esta, es decir, finalmente va a haber retos muchos, varios, y a nivel global, o sea, esto ya no, ya, ya no se detiene, o en el sector salud, o en el sector del medio ambiente, en el sector de los recursos naturales, o sea, esto se va a presentar ya. ¿Cuáles van a ser, cómo vamos a adaptar a la economía y cómo la sociedad se va a adaptar a partir de un proyecto de largo plazo a este tipo de problemas? Claro. No, yo creo que el hecho, ya que tenemos que aceptar todos, es que nadie puede saber hacia dónde vamos, ni cómo vamos a llegar, o sea, así de sencillo. Ahora que empiezan las campañas políticas, vamos a ver qué promesas hacen cada uno de los políticos, pero van a ser disparatadas, en realidad, o sea, porque en realidad nadie tiene cierto hacia dónde debemos de ir, ni cómo debemos de ir, es la verdad, es lo que veo yo ya, y aquel que me prometa dónde vamos a ir, pues voy a desconfiar, pues no me queda más que decirle, oiga, va a ser. Por primera vez, por primera vez, afortunadamente vas a desconfiar de tus políticos. No, 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 yo he desconfiado, o sea, estando en la cárcel o no, este, he desconfiado de todos los políticos, ¿no? Digo, para empezar, de su buena voluntad por ayudarnos, o sea, por favor, no, pero oye, queda algo más que quieras decir. No, Javier, por favor, este. No, pues, muchas gracias, de verdad, no sé si ya estamos a punto de terminar, pero muy, muy, muy buen programa, como siempre, felicidades Luis, este, Emanuel, por la invitación, de verdad, este, agradezco mucho el espacio que nos brindan a la Universidad de Tómalo de Chihuahua, un servidor, Fabi Martínez, y pues nada, que aquí vamos a estar, esperemos pronto, y tenemos ahí un par de publicaciones de mercados laborales que vamos a sacar. Ah, perfecto, y que nos acompañes, por favor. Que lo podamos presentar y se los vamos a ir después, proporcionar una vez que ya esté listo, ya está en la panadería, nada más falta que lo estén al horno para que próximamente ya se, ya se publique. Muy, muy, qué bueno, eh, me da mucho gusto. Gracias. Perfecto, no, pues muchas gracias a ti, Javier, también a ti, Luis, oye, este, antes de irnos, feliz cumpleaños a Brugués, ayer fue su cumpleaños. Alejandro, claro, que también es un invitado. Sí, pero bueno, entonces nos escuchamos la próxima semana, aquí terminamos, mañana Alejandro obviamente sigue con otra temática, aquí en Solo Negocios, en el mismo espacio. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Manuel, hasta pronto, Luis. Hasta luego, Javier, que te va muy bien. Listo. Acabamos. Bueno, Manuel, nos vemos entonces.